Con todo y que la economía cada paso desafía Una prueba siempre activa, monta, te ven a ver Quizás, en una hamaca, frente al mar, no podemos hablar El paseo nos motiva, tengo ideas, tú tenías, ahora somos compañía Una llama encendida, en una hamaca, frente al mar Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Con toda aquella economía cada paso desafía Una prueba siempre activa, monta TV nave quizás en una hamaca Frente al mar, ya podemos hablar Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West, baby, me voy para Mayagüez Me voy para el West... Me voy para el West, baby... 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 Me voy para el West, baby...